muy buenas a todos bienvenidos un día más el canal es que bueno pues acabo de volver del cine se ha estrenado hoy esta nueva película de sony no pues está madame we que pertenece a ese universo de superhéroes o todo no es un universo de marvel que intenta crear pues sony que ya sabemos que bueno pues intenta hacer hacerle competencia a disney con ese universo que más que es mucho más conocido de de marvel y que bueno que ya sabemos que pues muy bien no le va a la brecha hasta que ya pues de venom por ejemplo no fueron gran cosa no y que bueno pues están intentando de morbiu por ejemplo fue un fracaso absoluto y bueno pues están intentando traer esos personajes que están relacionados con el universo de bueno pues con si el mundo no el universo pues de spiderman sí que verá que por ejemplo este personaje de madame web la desconocía por completo no la conocía absolutamente nada así que soy un poco más conocedor de dc por así decirlo tampoco un experto no porque tampoco me he puesto a leer un montón de cómics y todo eso sí que verá que alguno que otro de dc sí que me ha dado a leer y de bueno pues de marvel de pequeño pues como mucho alguno de capital américa alguno de thor y por eso que la verdad que en cuanto lo que es el tema de cómics y todo eso estoy muy muy verde no no soy un experto en eso pero sí que verá que me siento que digamos que soy aficionado a ese universo cinematográfico no pues a esos personajes y toda la historia que son un muestre pues tanto con el universo de disney como el de sony entonces claro pues intento investigar un poco no así antes de de ir a ver la película a ver quién es este personaje qué habilidades tiene y todo eso y debo decir que la película no sé no me ha terminado de convencer mucho sinceramente la verdad que conforme empieza me parece me estaba atrapando no me estaba trayendo muchísimo no el tema del bueno pues de esas líneas temporales de poder ver el futuro de poder cambiar el no todas las cosas que van sucediendo conforme va ella consiguiendo esas habilidades y estaba bien diciendo ojo me está pareciendo un poco interesante no pues pareció la serie de la segunda temporada de loki por ejemplo que me parece una auténtica bestialidad la segunda temporada de loki pero aquí siento que empieza muy bien la película no se nos muestra pues el tema de las arañas también me siento muy perdido porque claro los trajes que vemos de ese villano que tampoco me ha gustado nada el villano me ha parecido malísimo sin más que que no no lo sentía como una amenaza como tal sinceramente y verlo ahí con ese traje muy algo spiderman o ese diseño diciendo pero claro aquí ya se está hablando del tema de hombres arañas pero aquí esto ocurre antes de que spiderman parece ser porque claro ya vemos que esto ocurre en 2003 pero supongo que el spiderman es bueno pues va sucediendo después porque yo pienso pero es que claro el diseño como tal yo creo que primero no el original a lo mejor esto es muy equivocado no ya sé que no soy muy entendido de los cómics pero es spiderman que se hace ese primer diseño y luego pues tenemos esa variante y todo el tema de este del multiverso que conocemos gracias a esas películas de animación de spiderman por ejemplo con mike morales que también me parecen unos peliculones increíbles y que necesito ver ya esa tercera entrega no a ver si se estará pronto y podemos disfrutar ya y terminar esa trilogía que se quedó se quedó muy interesante no en esa en esa segunda entrega entonces claro ves este villano que dices tú vale es como un spiderman luego te explican el por qué quieren matar estas tres a estas tres niñas no estas tres chicas porque bueno pues tiene esa visión del futuro y todo eso a mí el villano pues sin más la verdad simplemente por tener un villano pero no considero que le hayan dado un desarrollo bastante interesante o que haya sido un villano muy interesante pero lo dicho por ejemplo está casi no está protagonista también parece interesante bueno pues que sea una conductora de ambulancia que tengamos una persona pues mundana no por así decirlo que podamos empatizar que podamos contar perfectamente con ella que sea una simple humana no pues como nosotros no por así decirlo también es algo que gusta mucho de spiderman por ejemplo que es una adolescente que pues eso está allí en instituto y todo eso hasta que le pica la araña no y bueno pues cuando son personajes así más mundanos pues suelen atraer mucho más no voy también tienen esos problemas sociales no por así decirlo de sus problemas mundanos que podemos llegar a tener nosotros no que también lo que luego ya se va profundizando con ella esté con el tema de los padres no hay todo eso que vemos ahí no es muy distinto a que te venga un dios de áscar no que te venga un titán de vete tú a saber dónde no y que tengamos pues otros personajes y otros superhéroes pues bueno pues que nacen no con esas habilidades cosa que también le sucede no está está casi que bueno pues su madre estaba embarazada al principio no él le pica la araña entonces ella ya nace directamente con esas habilidades no un poco así me ha recordado pues por ejemplo el caso de blade no llegado que fue mordida a su madre cuando estaba embarazada entonces él bueno pues él él nace ya que es en un híbrido no pues teniendo lo mejor de lo bueno del ser humano y lo bueno pues de ser vampiro no por eso era un espécimen pues único entonces claro me estaba parecido muy interesante como poco a poco va descubriendo después de no después de sufrir ese accidente no estás tratando a una persona que lo que hace el detonante no que se activen esos poderes esa habilidad que tiene de poder ver el futuro y poder cambiarlo no ella puede ver lo que va a suceder y sabiendo lo que va a suceder puede tomar decisiones y puede hacer que ese futuro acabe sucediendo o no acabe sucediendo entonces me ha parecido interesante no todo eso como poco a poco va descubriendo eso se va dando cuenta que está viviendo de nuevo tal lo mismo no que le da esa sensación de tener un déjà vu que luego pues va probando y va descubriendo si sabiendo lo que va a suceder haciendo o acciones totalmente diferente lo puede alterar no puede alterarlo en la escena no pues por ejemplo de la paloma se acaba descubriendo que sí que puede tomar esas acciones por tomar esas decisiones y cambiar de ese modo el futuro no y que bueno pues que puedan salvar incluso en los momentos que ella ve que van a morir la niña no ve en varias ocasiones como van a morir por el villano y acaba pues interviniendo pues para poder salvarla no por ejemplo la escena del tener yo creo que es mi escena favorita de toda la película donde ya pues va habiendo pequeños fracción fragmentos no va habiendo varias veces fragmentos del futuro y luego resulta que se van conectando todos y va conectando todos esos fragmentos y bueno pues todo están relacionados no y cuando acaba descubriendo acaba viendo pues que ese tío que acaban que luego descubren que estuvo que es el que mató a su madre y todo eso pues va a ir a por esa niña no y bueno pues ahí es donde empieza todo el tinglado no sé realmente se ve en todo ese entramado con esas niñas que uno pues que el villano y como he mencionado pues quiere matar a porque él ha tenido una visión del futuro donde esas tres pues ya convertidas en super heroínas acaban con él no pero bueno ya sabemos pues un poco pues también gracias a la mitología griega que cuando una persona no y conoce su futuro y evita e intenta evitar ese futuro es cuando acaba ocurriendo de verdad pero si él no hubiese hecho caso a ese futuro no se hubiese puesto a buscar a esas niñas y investigar nunca hubiesen conocido a casi no entonces está muy interesante no todo el tema del juego de ser una sensación como de bucle no es como que él acaba creando que ellas se acaban convirtiendo en sus asesinas no no se me parece muy interesante viendo todo ese entramado digo joder vale me está llamando atención me está trayendo no el tema de los viajes por así decirlo no el tema de los viajes temporales el futuro en los bucles el poder cambiar el futuro porque al final acaba incluso el villano muriendo prácticamente del mismo modo no cayendo vaya al vacío pero es casi que la acaban matando no no las tres niñas incluso vemos que las tenías no se acaban convirtiendo no acaban teniendo esos poderes no es como que han dejado ese final abierto te dejan esa última escena por crédito donde ya bueno no es por crédito no no hay escena por crédito por esa escena final donde vemos que casi les acaba diciendo pues que ve el futuro de ellas que se acaban convirtiendo en super heroínas no y todo eso que acabarían salvando y bueno pues se protegiendo la ciudad y todo eso no y la vemos y con sus trajes sus habilidades que hay una por ejemplo que me recuerdo un personaje de de spiderman no en el multiverso y todo eso no esa película de animación y la verdad que es eso se han quedado como muchas incógnitas como muchas tramas abiertas de cara a una posible segunda parte en caso de que funcione esta película y es que es y bueno pues a mí a ver ha estado entretenida lo bueno de este tipo de películas de acciones que saben mantener un buen ritmo no un ritmo acelerado que no se te llega a hacer muy pesado pero claro el que es el hecho de que al principio si me ha traído muchísimo la trama me ha traído muchísimo la historia del tema pues de que pueda ver el futuro como poco a poco va viendo que tiene esas habilidades en esos poderes como lo va descubriendo como intenta controlarlo pensaba que iba a tirar muchísimo más por ahí no pero se me ha quedado corto en ese sentido luego ya cuando se ha centrado en la historia de las tres niñas que las tenía pues estaba en el bosque luego se van a ese restaurante porque tienen hambre y todo eso debo decir que ya esa parte intermedia así que se me ha hecho un poco pesada luego ya el final tampoco me aparece un final que me haya gustado así así mucho que digamos el enfrentamiento no contar este villano tampoco ha sido gran cosa pero al menos sí que me ha parecido interesante ese final como casi iba viendo ya iba controlando ya no esa habilidad ya iba viendo que lo que va a suceder en un futuro y podría adelantarse no a lo que iba a suceder y le iba dando ordenes tú agáchate tú evita esto tú no vayas aquí tú no vayas al otro no y de esa forma puedes evitar que acabas en muriendo es que no sé cuántas veces se habrá visto que las niñas mueren a lo largo de la de la película no y vemos alguna que otra muerte que la verdad que es un poco un poco bestias no en ese sentido por eso digo que no se ha empezado muy fuerte muy interesante para mí la película pero ha ido decayendo no ha ido perdiendo un poco la gracia a lo largo de la película y bueno pues tampoco me parece gran cosa tampoco diría que es de las peores que he visto en mi vida no de películas bueno pues está entretenida sin más vas conociendo más del universo de marvel no dos personajes nuevos para formación más del universo de spiderman aunque yo estoy aquí muy descolocado y no sabrá situar pues estos villanos estos personajes si están después de que haya aparecido el hombre de araña spiderman porque aquí no se sabe nada de repente ya se acaban descubriendo que en perú no hay pues está existe ese poblado no que tienen esas habilidades de las arañas que pueden terapar que pueden tener esas esos superpoderes pero claro tú dices claro no le debería sorprender tanto si existiera el hombre de la araña entonces a lo mejor esto ocurre antes no es una precuela o algo así no sé estoy un poco perdido si haya un conocedor de cómic que esté viendo este vídeo y que me quiera ilustrar que me quiera explicar un poco pues en qué línea temprano en qué momento de toda esa historia de de marvel y de spiderman pues se sitúa estos personajes no y bueno pues lo dicho así a modo general pues una película entretenida palomitera tampoco me ha parecido gran cosa pero tampoco me ha parecido un turno no ha estado bien te pasas un buen rato disfruta de la película y ya está pero sí que es verdad que la vio en la línea de sony no pues películas muy flojas que bueno pues eso aunque te detiene sin más así que bueno yo creo que un poco más tengo que que añadir ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme vosotros que os ha parecido esta película os ha gustado no os ha gustado es para haber más es para ir menos que os ha parecido la trama y que os ha parecido las actuaciones los efectos especiales que bueno pues cumplen bastante bastante bien ya sé o qué cosa pues yo encantado oleros y de que te dos pues convertamos nuestras opiniones y que bueno que si os ha gustado esta crítica ya sabré dejáis un buen like a este vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis la opción de suscribiros para no perder uno de mis vídeos que suben este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo freaky y en esta que son bueno pues el universo de marvel bueno pues la compañía sony y la película de madame web así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe